Fred haría cualquier cosa por su hija. ¡Entra, Fred! Incluso ser la parte de atrás de un unicornio. No tengas miedo, Fred. La parte de adelante lavó su camisa con Gain. Y ese aroma hace que un simple trote sea un divertido galope. Es que un pack de Game Flames tiene más frescura que una botella entera del otro. Gain, no es broma, es un gran aroma. ¡Gracias!